Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos sobre Core Location y sobre MapKit. Los dispositivos que corren bajo una versión del sistema operativo iOS utilizan actualmente tres métodos para realizar el cálculo de la posición geográfica del dispositivo. El primer método es hacer uso de la red GPS. Existen un conjunto de satélites que se mueven a la misma velocidad que la Tierra. A este conjunto de satélites se le conoce como satélites geoestacionarios. De esta manera, la posición de cada uno de los satélites se mantiene siempre fija respecto a la superficie terrestre. A través de una antena receptora integrada en los dispositivos que corren bajo el sistema operativo iOS a partir de la versión 3G del iPhone se puede obtener la posición de estos satélites. En teoría, es suficiente que la antena detecte por lo menos a tres satélites para que pueda calcular la posición exacta de un dispositivo. Pero en el mundo real, el número de satélites necesarios es mayor. Esto debido a que la señal de cada satélite que llega a la antena no tiene siempre la misma potencia debido a diferentes factores. Algunos de ellos pueden ser atmosféricos, electromagnéticos o de interferencia de radio. También el entorno físico afecta para encontrar el dispositivo móvil. En lugares cerrados, como pueden ser túneles o habitaciones, la señal GPS es demasiado baja y se convierte algo inútil para los satélites. Por este motivo, Apple ha decidido añadir dos formas más para que las probabilidades de proporcionar un servicio de mayor calidad sean mejor. De hecho, el iPhone original ya utilizaba una de estas tres formas. Mediante canal, sin tener receptor GPS, uno de ellos utiliza la red móvil, debido a que la posición de las antenas en la red telefónica son conocidas. Apple también ha pensado en utilizar información que se encuentre almacenada en tres vasos de datos diferentes, Skyhawk Wi-Fi, Google Maps y US Dot. A través del canal telefónico, los dispositivos iPhone y iPad reciben la posición geográfica de las antenas más cercanas para poder realizar el cálculo de la posición. En teoría, como en el caso del GPS, son suficientes conocer tres antenas para poder calcular este dato. Si la red telefónica también fallara, el tercer método sería utilizar las antenas Wi-Fi que se pueden encontrar alrededor del dispositivo. En este caso, es muy dependiente del hecho de que la antena Wi-Fi esté registrada en la base de datos mencionadas anteriormente. Los tres métodos presentados son no excluyentes los unos con los otros. De hecho, el iPhone y iPad realizan la combinación inteligente de estas tres formas para proporcionar la posición con una probabilidad de servicio más alta. El SDK de iOS ofrece diferentes clases para que las coordenadas geográficas calculadas con los métodos presentados anteriormente puedan ser utilizadas para diferentes fines. Para esto, Apple proporciona dos frameworks dentro de Xcode, Code Location y MapKit. Code Location es el servicio que se encuentra disponible en el SDK para proporcionar la ubicación geográfica del usuario. Es la capa del SDK que se comunica con el GPS y está constituido por tres clases. CL, Location Manager, CL, Location y CL, Hayden. CL, Location Manager es la clase más importante ya que permite activar y desactivar los servicios de localización. La primera cosa que debemos tener en mente al utilizar el objeto CL Location Manager es que este es el responsable de manejar las actualizaciones de ubicación del usuario, enviándolas en forma de objeto CL Location a su delegado. CL Location Manager tiene las siguientes propiedades para fijar. Distance Fighter, que define hasta dónde debemos mover el teléfono antes de que el Location Manager envíe al delegado una nueva actualización CL Location. Si se le asigna la propiedad KCL Distance Filter None, se actualizará con tanta frecuencia como sea posible, por lo que no es recomendable utilizar este parámetro. Decidered Aquaracy Se utiliza para pedir al Location Manager una nueva actualización de la posición con una determinada precisión. Por último, tenemos Location Service Enable, el cual es un indicador para comprobar el estado del servicio. Una vez configurado, se puede hacer uso del Location Manager, que empieza a proporcionar el servicio enviándole un mensaje Startup Distance Location. MapKit MapKit utiliza una proyección conocida como Mercator, que es un tipo específico de proyección cilíndrica para la representación de la Tierra. Fue creada por Gerald Mercator. En un mapa de proyección cilíndrica, las coordenadas de una esfera se asignan sobre la superficie de un cilindro, que a continuación se desenvuelven para generar un mapa plano. En tal proyección, las líneas de longitud que normalmente convergen en los polos se convierten en paralelos, haciendo que las masas de tierra se distorsionen a medida que nos alejamos del ecuador. Una de las ventajas de una proyección de tipo Mercator es que el contenido del mapa se escala de una manera que beneficia a la navegación en general. Específicamente, en un mapa de proyección cilíndrica, una línea recta trazada entre dos puntos en el mapa produce una línea parecida a la que hacen las pelotas de golf en un juego. Estas rutas se pueden utilizar en la navegación real en la superficie de la Tierra. La proyección utilizada por MapKit utiliza el meridiano de Greenwich como meridiano central. MapKit admite tres sistemas de coordenadas básicas para la especificación de puntos dentro del mapa. La primera es un MapCoordinate. Es una latitud y una longitud en la representación esférica de la Tierra. Coordinadas cartográficas son la principal forma de especificar localizaciones en el mundo. Se especifica indicando los valores de coordenadas utilizando la estructura CL, Location, Coordinate 2D. Puede especificar también áreas utilizando estructuras MK, Coordinate, Spam y MKC. Un MapPoint es un valor X y Y en el mapa de proyección. Los puntos del mapa se utilizan para muchos cálculos relacionados con el trazo de elementos en mapas. Se utilizan en lugar de coordenadas porque simplifican las matemáticas involucradas en los cálculos. Se pueden especificar puntos del mapa individualmente utilizando la estructura IMCAP MapPoint y también se pueden especificar áreas utilizando las estructuras IMCAP MapSize y IMCAP MapRec. Por último tenemos los tipos Point, que es una unidad gráfica asociada con el sistema de coordenadas de un objeto de la vista. Los points del mapa y las coordenadas del mapa se deben asignar a los puntos antes de sacar el contenido personalizado en las vistas. MapKit hace uso del Core Location para establecer coordenadas en el mapa al especificar valores de ubicación. Vamos a iniciar con nuestro ejercicio práctico creando un nuevo proyecto en Xcode. Vamos a seleccionar un Single View Application. Vamos a darle un nombre. Nuevamente vamos a utilizar únicamente el lenguaje Objective-C para los dispositivos iPhone. Y no vamos a hacer uso de Core Data para esta aplicación. Vamos a darle el nombre de MapKit Application. Recordemos, este es únicamente opcional. Ustedes pueden darle el nombre que más les guste o el que tengan en mente. Vamos a asignar el lugar en donde va a ser creado. Vamos a expandir un poco nuestra Xcode para que tengamos una vista mejor de los elementos, una mejor vista de los elementos que estamos modificando. Aquí tenemos nuestro proyecto. Como se comentaba en la teoría y como habíamos dicho al inicio de este capítulo, vamos a demostrar en este ejemplo práctico el uso de MapKit y de Core Location. Estos dos elementos me van a permitir, bueno, trabajan en conjunto, mejor dicho, y me van a permitir poder agregar a mi aplicación la funcionalidad de mostrar mapas y de mostrar la localización del dispositivo, entre otros elementos que vamos a ver en este ejemplo práctico. Antes de pasar a modificar cualquiera de los elementos, Delegate, Controller o Storyboard, vamos a incorporar a nuestro proyecto estos dos frameworks. Para esto, vamos a ir a nuestro archivo general de configuraciones y vamos a buscar en la parte de abajo la sección de Link in Frameworks and Libraries. Al dar clic en el botón de más que aparece en la parte inferior, se nos mostrará una lista con todos los frameworks y bibliotecas de las cuales nosotros podemos hacer uso para incorporar a nuestro proyecto. El primero que vamos a utilizar es el Core Location. Este framework, como comentábamos en la parte teórica, me va a permitir hacer uso de los diferentes medios con los cuales mi dispositivo va a poder ser ubicado dentro de un mapa. También vamos a importar el framework de MapKit, únicamente poniendo en la parte superior la palabra Map y de igual forma en el caso de Core Location. Aquí lo tenemos, bueno ya había sido agregado, únicamente es para demostrar cómo es que se realiza la búsqueda. MapKit es el único que me va a mostrar de esta lista el filtro Map. Aquí tenemos nuestros dos frameworks incorporados a mi proyecto. Si no queremos dejarlos en esta parte, podemos crear un nuevo folder. Ya que no vamos a modificar absolutamente nada de esto. Los incluimos y vamos a ponerlos en la parte inferior. De esta manera, aunque estén ocultos dentro de un grupo o una carpeta dentro de mi proyecto, voy a poder hacer uso de ellos dentro de los archivos ViewController que esté creando. Vamos a pasar también los archivos AppDelegate a la carpeta de Support Files, ya que no vamos a modificarlo. Y vamos a abrir nuestro Storyboard, el cual va a contener la interfaz de mi aplicación. Lo primero que vamos a hacer es incorporar un elemento MapView. Para eso, dentro del filtro de mi panel de objetos, vamos a poder buscar con la palabra ImpK MapView. De hecho, aunque únicamente pongamos la M y la K, aparece de manera automática el MapKit View. Este es el que nosotros vamos a utilizar y arrastrar a la parte central de nuestro ViewController. Vamos a posicionarlo justamente aquí. Y vamos a dejar o vamos a disminuir, en este caso, sus dimensiones. Únicamente, de momento, va a tener esta dimensión. Más adelante vamos a reajustarla. Y esto es debido a que vamos a incorporar un elemento que anteriormente no habíamos utilizado. Este elemento se llama Toolbar. De igual forma, lo buscamos dentro de nuestra paleta de objetos. Aquí lo ponemos. Aquí lo tenemos. Toolbar. Y este vamos a arrastrarlo en la parte inferior de mi ViewController. Al incorporarlo, vemos que por default trae un elemento Item, el cual me va a permitir tener la funcionalidad de un botón. Este botón, sin embargo, bueno, aunque sí vamos a necesitarlo, yo prefiero eliminarlo y buscar uno completamente desde cero dentro de mi barra o de mi paleta de objetos. Vamos a buscar este BarButtonItem. Aquí lo tenemos. Lo incorporamos en esta parte, únicamente para ver el proceso y qué elemento es el que realmente estamos utilizando. Y vamos a darle un título. Este va a tener el título de área. Cuando nosotros buscamos, mediante BarButton, dentro de mi paleta de objetos, este botón, se nos muestra también otros dos elementos. Estos me van a permitir darle un espacio flexible o estático a cada uno de los elementos que se incorporen a mi elemento Toolbar. Vamos a incorporar un elemento Flexible SpacebarButtonItem. Vamos a arrastrarlo y vamos a ponerlo justo al lado izquierdo de este elemento BarButtonItem que acabamos de incorporar. Vemos cómo esta línea o este elástico flexible ocupa todo el espacio de mi Toolbar a excepción del área donde se encuentra mi BarButton. Vamos a incorporar otro de estos elementos, pero ahora en la parte derecha del botón. De esta manera siempre vamos a tener los botones o cualquier elemento View que se incorpore a este Toolbar. Lo vamos a tener adecuadamente orientado en base a mi ViewController. Arrastramos otro BarButtonItem, ahora en la parte derecha del Flexible SpacebarButtonItem. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle el nombre de línea y vamos a hacer exactamente lo mismo que con el de área. La finalidad de esto es tener tres botones, este tercer botón y último, vamos a darle el nombre de ruta. Y los tres botones quedarán con elementos Flexible SpacebarButtonItem en los lados izquierdos y derechos. De esta forma no importa qué dispositivo esté ejecutando la aplicación, siempre trataré de acoplarlos dándoles márgenes derechos e izquierdos a mis botones. De tal forma que se encuentren acomodados y no se solape. Una vez que hemos incluido estos elementos o esta barra de acción, vamos a arrastrar ahora sí nuestro MapView completamente para que utilice el ancho y largo o el ancho y alto del ViewController. Vamos a ver si no se tenía el ancho acomodado, bueno, este es el momento ideal para realizar el ajuste de estas dimensiones. Aquí lo tenemos, esta va a ser la interfaz. Y vamos a incorporar por último un nuevo elemento. Este elemento es conocido como Segment Controller. Vamos a buscarlo en nuestra paleta de objetos. Aquí está. Y vamos a arrastrarlo justo aquí. Vamos a cambiar sus títulos. Este Segment Controller es como un switch, el cual me va a permitir optar por dos opciones. Vamos a agrandar un poco más el tamaño y a centrarlo adecuadamente a nuestro ViewController. Aquí lo tenemos. Estos son los elementos que vamos a necesitar. Vamos a necesitar también modificar por aquí la clase ViewController para que tenga ciertas propiedades, las cuales me van a permitir, bueno, realizar las funciones rutinarias que ya conocemos al momento de trabajar con estos archivos. Vamos a modificar primero nuestro archivo ViewController.h. Vamos a pasar a nuestra vista de Assistant Editor. Aquí la tenemos. Vamos a ocultar la barra. Vamos a estar trabajando de esta manera, ya que únicamente son en mi archivo Storyboard y ViewController. Recordemos que podemos cambiarle el nombre al archivo ViewController si es que no nos gusta este, creando un nuevo archivo o únicamente renombrándolo. Vamos a quitar el método DidReceiveMemoryWarning. Y vamos a modificar, como comentaba, la cabecera. Vamos a incluir dos propiedades de los elementos los cuales hemos arrastrado aquí. El primero, obviamente, si vamos a trabajar con mapa, va a ser nuestro elemento MapView. Para esto, ya sea seleccionándolo de aquí o abriendo nuestro árbol de navegación de elementos View. Vamos a tomarlo. Vamos a crear esta nueva propiedad. Vamos a darle el nombre de MapView. Y vamos a tomar el SegmentControl. Y vamos a crear también una propiedad de este. Vamos a darle el nombre de MapTypeSelect. Bien, aquí tenemos un error que nos está marcando en esta parte nuestro archivo de cabecera. Y es que no reconoce la clase ImpKaiMapView. Esto es debido a que no se ha realizado el import correspondiente. Debemos importar el framework de MapKit. Vamos a ver que necesitamos ver que nos autocomplete esta parte. Aquí está. Si la primera vez que lo hacen no logra autocompletar la palabra MapKit, borren la línea y vuélvanla a poner para que surjan efectos los cambios. Vamos a incorporar de una vez el framework de CoreLocation. Aquí lo tenemos. Como se encuentra en nuestro archivo de cabecera, vamos a poder utilizarlo tanto aquí como en la implementación. Es conveniente en este caso tenerlo en la cabecera debido a las diferentes funciones con las que vamos a estar trabajando. Una vez creado estas dos propiedades, vamos a darle una acción a cada uno de los elementos, button, que se tienen en la interfaz. Tanto los elementos, bar, button, item, como el elemento, segmenten, controller. Aquí mismo, recordemos que para esto, bueno, debemos tomar cada uno de los botones, arrastrar, pero al momento de realizar esta conexión, debemos cambiar el tipo de conexión a un action. Aquí está. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a elegir el tipo, que sea ybar, button, item. Lo mismo que hicimos con este, vamos a hacer con el de línea. No olvidemos cambiar el tipo de conexión a action. El tipo de retorno va a ser un ui bar, button, item. El bar, button, item de ruta. Tipo acción. El método se llamará draw row. Aquí está. Y vamos a agregar también un método de acción para nuestro elemento, segment control. Vamos a darle el nombre de selector map type value change. Aquí, bueno, también debemos cambiar la conexión a tipo acción. Selector map type value change. El tipo de entrada es IDS. Y no, vamos a cambiar esta parte. Y realizamos la conexión. Estos son nuestros cuatro métodos, perdón, y nuestras dos propiedades que vamos a estar implementando en nuestra parte, en nuestro archivo M. Vamos a agregar pragmas. Vamos a pasar ahora a nuestro archivo de implementación. De, podemos hacer, podemos pasar o quitar nuestra vista de Assistant Editor, o bien, únicamente incorporar de esta forma el panel para ocultar nuestro storyboard. Bien, una vez aquí, bueno, podemos ver cómo incluso nuestros cuatro métodos que hemos definido, ahora ya se encuentran asignados a mi archivo de implementación. Bueno, cada uno de ellos, bueno, tiene adecuadamente su vínculo con cada uno de los botones. El primero es el de la línea, bueno, el que tiene, perdón, el texto de área. El segundo es el de la línea, aquí aparece. Y el tercero es el de ruta. El cuarto es el de nuestro segment control. Y vamos a empezar entonces a modificar o a implementar métodos con los cuales puede realizar ciertas acciones. ¿Qué acciones son las que se van a realizar? Al momento de presionar el botón de área, dentro de nuestro mapa se van a dibujar una serie de puntos y se va a dibujar una poliaria. Esta poliaria va a tener la característica de tener un color, un contorno, y va a permitir unir puntos dentro de mi mapa. La línea lo que va a hacer es dibujar una línea recta entre dos puntos dados. A estas líneas se le conocen como geodésicas y me permiten definir una línea curva entre dos puntos dados. Esta línea curva es especial o es mejor utilizarla en este caso de mapas. Recordemos que MapKit utiliza mapas cilíndricos y me define la ruta más corta entre estos dos puntos. También en el caso de ruta me va a permitir establecer dos puntos dentro de un mapa y establecer la ruta con la cual yo voy a poder navegar. Muy parecido a lo que utilizamos en GPS cuando decidimos ir de un punto A a un punto B. Bien, vamos a comenzar definiendo una serie de propiedades. En este caso son bastantes propiedades las que vamos a establecer. La primera, bueno, las primeras porque son seis coordenadas geográficas. Van a ser de tipo CL Location Coordinate 2D. Aquí lo tenemos. Vamos a darle un nombre. previamente, en este caso, ya tengo cargados, ya tengo apuntadas las coordenadas que van a ser utilizadas. Vamos a darle únicamente un nombre adecuado. Es más, podemos copiar y pegar en total deben de ser seis CL Location Coordinate 2D. Vamos a darle un nombre adecuado. Estas coordenadas son puntos de interés muy conocidos a nivel mundial. ¿Por qué estamos utilizando coordenadas mundiales? Y no coordenadas, bueno, que se encuentren dentro de México. Es porque las distancias me van a permitir establecer, por ejemplo, en el caso de las líneas rectas curvas, que en este caso sería nuestro GeoDeck. Bueno, me va a permitir tener una mejor visualización de esta línea. La última va a ser la localización del dispositivo. Anteriormente ya se estaba haciendo uso por ahí de la parte de localización, aunque no directamente a través de un objeto Location Manager. Ayer utilizábamos la localización, por ejemplo, en la parte de las aplicaciones que hacían uso de la red social Flickr para poder obtener fotos. Sin embargo, bueno, esta localización era obtenida de manera aleatoria. Aquí también lo vamos a hacer. También podemos establecer la localización exacta en el caso de los emuladores. Y bueno, si se tiene un dispositivo, un iPhone o un iPad, bueno, estaría mucho mejor probar este tipo de aplicaciones en dispositivos reales. Vamos a crear una nueva propiedad también de tipo C a Location Manager. Esta me va a permitir obtener la información cuando se susciten, por ejemplo, una actualización de ubicación. Bueno, Location Manager me va a permitir obtener esta información. Aquí lo tenemos. Vamos a establecer dos elementos. Uno es un MK Polygon y otro es un MK Geodeck, Geodesic Polyline. Estas dos propiedades me van a... Uno de ellos me va a permitir establecer un polígono a partir de n cantidad de puntos y dibujar un área. El Geodesic Polyline me va a permitir crear una línea curva. Y esta línea curva, bueno, lo que me va a establecer es la línea Geodeck. Bien, aquí hubo un... Un cambio, vamos a ver. Ok, ya. Seguramente fue porque dejé aquí el arroba sin utilizar en algún punto. Bueno, vamos a ver. Si nos vemos, nos vemos. Bien, estas son todas las propiedades que vamos a estar utilizando antes de pasar a definir la funcionalidad de estos métodos y nosotros podemos también definir en la parte del bloque de interface los métodos que vamos a utilizar a lo largo de la implementación vamos a crear estos métodos o a definirlos de esta manera vamos a saber cuáles tenemos que implementar cuáles nos faltan de implementar y de esta manera no nos olvidaremos de hacerlo al momento de ejecutar la aplicación este primer método se llamará CenterMapWideCords va a recibir como argumento un NSArray y lo que va a ese NSArray va a ser un arreglo de puntos los cuales van a ser utilizados para marcarse dentro de un mapa la aplicación y lo que va a ser utilizado y ayudan pero u sin Aquí arriba le faltó una O a mi método DrawGeodesicPolyline El método DrawGeodesicPolyline va a permitir dibujar esa línea También vamos a hacer uso en este capítulo de gráficos 2D Muy parecidos a los que vimos en los primeros capítulos de este curso Este método si va a recibir un objeto de tipo MKPolyline El método FindDirectionFrom En este caso es un método que me va a permitir dibujar esa ruta dentro de un mapa Desde un punto A hasta un punto B Son bastantes métodos los que vamos a implementar Aparte de los que ya se encuentran definidos dentro de la implementación del ViewController Todos van a ser complementarios de estas acciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, estos son los métodos que vamos a definir como privados dentro de la clase ViewController Y que además van a ser obligatorios de implementar para que podamos hacer uso de mi aplicación De hecho podemos notar que dentro de la implementación Bueno, ya nos aparece aquí que debemos definir la funcionalidad de LocationWideCoordinate Que es el primero que tenemos en esta parte y que retorna un elemento Vamos a empezar entonces con esta funcionalidad Lo primero que vamos a hacer es establecer los valores de cada una de nuestras coordenadas Que se encuentran definidas como propiedades También esto lo vamos a hacer dentro de ViewDidLow Y también aquí vamos a cambiar el título de nuestro ViewController Si anteriormente no habíamos hecho el cambio de este título Bueno, desde código esta es la manera adecuada de hacerlo A partir del atributo setTitle Nosotros podemos incorporar un string a nuestro ViewController Bien, ahora Vamos a establecer algunas propiedades de nuestro MapView Vamos a definir si se va a poder mostrar Y si va a mostrar puntos de interés Estos dos valores los vamos a poner en True El segundo puede ir en False O en No, mejor dicho Y de esta manera estaríamos evitando tener elementos dentro de nuestro mapa Los cuales no queremos visualizar Como por ejemplo museos reconocidos O lugares muy importantes dentro de los mapas Bien Ahora vamos a establecer cada uno De los valores Esto va a ser a través del método Sea, Location, Coordinate Dos de Make En el cual se le tienen que pasar Los valores de Latitude y Longitude Ustedes pueden tomar También valores aleatorios Sin embargo, bueno, para este ejemplo Se recomienda también agregar O se recomienda tener estos valores Porque pues son puntos de interés conocidos Y nosotros podemos identificarlos de manera adecuada O se recomienda tener estos valores Gracias. 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 No vamos a crearla o no vamos a definirla de esta forma. Vamos a hacerlo de una manera diferente y esto va a ser gracias a nuestro Location Manager. Vamos a incorporar. En primer lugar, estas coordenadas para poder mostrar al menos una al momento de iniciar nuestro mapa. Lo que vamos a hacer es, mediante el método ShowAnnotations, enviarle un arreglo de coordenadas. Podemos utilizar una serie, todos los elementos o todas las propiedades que acabamos de definir o una en específico. Vamos a utilizar la primera. Esto se debe hacer enviando un arreglo de elementos. Lo único que tenemos que hacer es apuntar a nuestro Location Y Coordinate e indicarle alguna de estas propiedades. Entonces, utilizaremos, por ejemplo, la coordenada de la torre de Elizabeth. También podemos establecer el valor de animación en Jest. De esta forma, el mapa, al momento de acercarse, o nosotros al movernos de punto, o el punto cambiar de ubicación, si es que se llegara a dar el caso, tendremos una animación dentro del mapa y de esta manera se vería un poco mejor la visualización de puntos. Ahora, vamos a necesitar también registrar, en este caso, un Delegate. El Delegate que me permita incluir tanto acciones del mapa como acciones del Location Manager. Vamos a regresar a nuestro elemento ViewController, a la cabecera, al archivo de cabecera, y vamos a incluir estos dos protocolos. El primero va a ser del protocolo MKMapViewDelegate. Aquí lo tenemos. Y el segundo, el protocolo, o sea, el Location Manager Delegate. Cada uno de estos protocolos tiene diferentes métodos, los cuales nosotros podemos utilizar para realizar ciertas acciones. Cuando termina de cargar el mapa, cuando inicia la carga del mapa, cuando el mapa desaparece, cuando el mapa es renderizado, cuando las anotaciones aparecen y desaparecen, cuando se requiere agregar una nueva anotación, etc. Igualmente, el delegado tiene métodos para poder obtener información cada vez que cambia la localización, cada vez que alguna autoridad, en este caso, o el proveedor de localización cambia o deja de funcionar, bueno, también vamos a poder ubicarlo. Regresemos a la parte de nuestra implementación y dentro del método ViewDidLow, lo que vamos a hacer para este ejemplo es únicamente crear nuestro Location Manager. Aquí está el Location Manager, creamos, reservamos espacio para él y lo iniciamos. Ok, la primera acción que vamos a definir en este caso es dibujar una región de puntos. Vamos a hacer uso del botón de área. Dentro del botón de área, como comentaba, vamos a tomar una cantidad N de puntos definidos aquí arriba y vamos a crear una región para poder mostrarla en el mapa. Aquí vamos a hacer uso de los métodos que hemos definido como privados en la parte de la interfaz. Si en algún momento, bueno, vamos a notar que los vamos a utilizar, de esa manera estaremos ahorrando el movimiento entre los métodos y posteriormente realizamos su implementación adecuada. Bien, en primer lugar vamos a mover todas las capas que en este caso se encuentren dentro de mi mapa. El método ResetOverlay que vamos a implementarlo en la parte de abajo me va a permitir tomar de mi mapa y remover cualquiera de las capas que se tengan en ese momento mostrándose. Todo lo que se muestra en los mapas, ya sea puntos, líneas, polilíneas, alguna región en específico, todos son capas las cuales nosotros podemos remover, incluso el mapa en sí es una capa. También necesitamos remover las anotaciones mediante el método RemoveAnnotations. Aquí se le debe de pasar un arreglo de anotaciones. Las anotaciones en este caso son los puntos que nosotros vayamos dejando, como por ejemplo en la parte de arriba, en el cual indicamos dentro de ViewDidLaw que agregáramos las anotaciones, que en este caso únicamente es un punto que hemos definido. Bien, esto es lo único que va a hacer el método ResetOverlayView. Vamos a regresar a nuestro método DrawRegionPoint. También vamos a implementar el método CenterMapsWhiteCoordinate, el cual va a recibir un arreglo de coordenadas, es decir, las que vamos a utilizar para poder dibujar esta área. Vamos a tomar algunas coordenadas mediante el LocationWhiteCoordinate. de igual forma que como hicimos anteriormente, lo único que tenemos que hacer es crear estos elementos. Vamos a ver. Bien, estos son los cuatro puntos que nosotros vamos a utilizar para dibujar un área. Vamos a implementar la funcionalidad del método CenterMapWhiteCords. Antes, faltaba un corchete en la parte del método DrawRationPoints. Ahorita vamos a continuar con este método. Aquí está. Recibe como argumento un NSArray. Lo que va a hacer es crear un conjunto de anotaciones de objetos MKPontAnnotation. Estos en base a las coordenadas que están entrando dentro del arreglo. Y lo único que va a hacer es agregarlas a nuestro mapa. Vamos a crear primero un arreglo mutable mediante NSMutableArray. Aquí lo tenemos. Vamos a darle el nombre de NewPoints. Vamos a indicarle su capacidad mediante ArrayWideCapacity. Y vamos a tomar el arreglo que está entrando como argumento para indicar la capacidad de mi arreglo. Vamos a recorrer cada este arreglo en este caso para poder indicar qué hacer. Creamos objetos de tipo CL Location. Estos valores quedan por demás ya que estamos haciendo un for acotado. Y como comentaba al inicio vamos a crear objetos de tipo MKPoint Annotation. Estos me van a permitir crear marcas las cuales van a ser agregados a mi mapa. Vamos a asignar los valores a este objeto MKPoint Annotation. Y por último agregamos nuestro objeto. Este únicamente es el MKPoint Annotation. Lo único que nos faltaría hacer en este método es agregar a nuestro mapa como hicimos al inicio. Dentro de ViewThisLow. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Es más, si quieren pueden copiar esta parte. Vamos a agregar el método ShowAnnotation. Pasándole nuestro arreglo NewPoints que es el NSMutableArray. Y indicando nuestra propiedad Animate en Yes. Bien, vamos a regresar ahora a DrawRationPoints. Una vez que ya hemos especificado cómo va a funcionar CenterMap WhiteCore. Vamos a indicar o vamos a crear un objeto CL LocationCoordinate2D a partir de estos cuatro puntos. Tendrá ahí de igual forma el nombre de Points. Tenemos que indicarle cuántos elementos van a ser. Ahora este arreglo de coordenadas vamos a asociarle un valor. Tendrá ahí de igual forma el número de Points. en el cual se va a dibujar esta polilínea o esta poliaria, mejor dicho. Y vamos a asignarle algunas características. Mediante el método Podium WhiteCoreordinates, indicando en este caso el número de elementos que van a ser agregados. Le vamos a pasar como primer argumento a este elemento Point. Aquí lo tenemos. Y a nuestro mapa vamos a agregarle la capa con la cual se están visualizando cada uno de los puntos. Vamos a buscar AddOverlay. Y solamente se va a hacer una capa. Sin embargo debe de haber otro método. Este es AddOverlay que no recibe el nivel, simplemente recibe la capa la cual queremos sobreescribir. Y esta capa, bueno, obviamente será la región de polilínea. Bien, esto sería lo que tenemos que hacer en este caso para poder establecer un área dentro del mapa. Algo que se me estaba pasando es que no hemos implementado el método Location WhiteCoreordinate. Vamos a implementarlo aquí. Es de hecho uno de los métodos que más vamos a utilizar. Es el que retorna un objeto CL Location. Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, tomar dos valores, en este caso las coordenadas, su latitud y su longitud de regresar el objeto de tipo CL Location. Para que nosotros no tengamos que estar convirtiendo estos elementos cada vez que los utilicemos. Vamos a reservar memoria y vamos a inicializarlo con el NID WhiteLatitude. Aquí lo tenemos. Debemos tomar, en este caso de nuestra coordenada, la posición latitud. También debemos indicar nuestra longitud. De igual forma, mediante el CL Location Coordinators que tenemos aquí. Vamos a tomar ahora la longitud. Y retornamos por último este objeto de tipo Location. Bien, aquí a OK, es signo de igual. Cerramos, verificamos que todos los elementos se cierren, inicia, se abre. OK. El signo de igual en esta parte es el problema que en ocasiones no se distingue en qué parte se ponen los signos de igual o los asteriscos. Bien, ya está el método Location WhiteCoordinate. Podemos utilizarlo. Vamos a tratar de probar la aplicación. Sigue marcando aquí el warning de que se necesita implementar métodos los cuales se encuentran definidos dentro de nuestro bloque de interface. Y ese es el motivo por el cual, bueno, se abre en este caso nuestro panel izquierdo. Indicando, bueno, falta definir los métodos DrawGeodesicPolyline, DrawRoadPolyline y FindDirections. El cual, bueno, me permite establecer en este caso dos puntos y realizar la búsqueda. No, 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 no. Bien, aquí estamos viendo ya el mapa funcionando en esta parte. Algo que podemos notar, bueno, es que en la parte de abajo no se muestra adecuadamente cada uno de los botones. Y esto es sencillamente porque dentro de nuestro Storyboard, el View Controller, no lo hemos pasado a un tamaño de iPhone. De esta manera. Ahora que se tiene de esta forma, bueno, podemos notar como los elementos quedaron incluso desacomodados. Vamos a tratar de acomodarlos nuevamente. Vamos a hacerlo de esta manera únicamente para poder modificar más adelante nuestro View Controller. De esta forma, ahora sí, lo retornamos adecuadamente. Tomamos nuestro Toolbar y le damos el ancho adecuado. Vamos a detener nuevamente y ejecutar, aunque en teoría no debería de haber ningún problema en este caso o en este punto, ya que únicamente es cuestión de vista. Aquí tenemos nuestro mapa, ahora sí, tenemos nuestro Switch o nuestro Segment Controller que me permite cambiar de vista 2D a 3D. Este Segment Controller aún no tiene funcionalidad. Más adelante vamos a darle. Ninguno de estos tiene. Y si clickeamos en la opción de área, bueno, ahí en este caso aparecen los tres puntos. Y estos tres puntos deberían de, en esta ocasión, dibujar un área roja. Esta área roja, bueno, aún no está definida. Nos falta ponerle, en este caso, el contorno o el elemento que me permita agregar esta información. Esto va a ser gracias a los delegados de MapKit, los cuales hemos incorporado en nuestra cabecera. Mk, Map, View, Delegate. Bien, lo único que quería mostrar en este punto es que se dibuja o el mapa se centra en esta ocasión cada vez que yo presiono en área. Vemos como si movemos un poco. Vuelvo a presionar el botón de área. Se incorporan los cuatro puntos. Falta, como comentaba, agregar la línea que permite dibujar el área en estos tres puntos. Vamos a pasar entonces nuevamente a nuestro archivo ViewController, a la parte de implementación. Vamos a agregar en la parte de abajo una marca. Este va a ser el Delegate de MkMapViewDelegate. Lo único que tenemos que hacer es implementar el método MapView, que retorna, en este caso, un objeto de tipo MkOverlightRender. Aquí lo tenemos. El momento de buscarlo. Es el único que permite renderizar una capa dentro de un mapa. Vamos a definir un objeto de tipo YColor. Este YColor va a ser creado desde cero. Nosotros vamos a crearlo a partir de color YRed, Green, Blue y Alpha, el cual me permite crear un color de degradado. Aquí lo tenemos, el método color YRed, Green, Blue y Alpha. 0, 0, 255, que es el color hexadecimal, el color de rojo, verde y azul para crear un color. Esta gama de colores de 0 a 255. Y el canal Alpha se define como un número de punto flotante. Bien, ahora, vamos a necesitar en este caso preguntar si lo que se está dibujando es una región como la que queremos mostrar o si va a ser una línea para la sección de Geodesic. Vamos a indicar primero la de nuestra región. Posteriormente definimos la de la línea. Vamos a inicializarlo con el New White Overlay. En el cual vamos a pasarle como argumento ese overlay que está ingresando dentro del método y es lo que queremos dibujar realmente. Y vamos a agregarle algunas características a nuestro Polyline Render. Como por ejemplo, el grosor de la línea mediante Align White. Un valor positivo me va a indicar el ancho de esta línea con la cual va a ser mostrada. También vamos a indicarle un color. Vamos a utilizar el color. Vamos a tomar alguno de los colores que ya se tenga. Por ejemplo, Red Color. y un color de contorno bueno vamos a incorporar el color de contorno en todo caso que no sea este por el momento únicamente vamos a retornar mil únicamente para que no cause ningún problema en esta parte blue color translucent no lo estamos utilizando en este momento para dibujar el elemento o vamos a utilizarlo vamos a cambiar algunos de los elementos ya que el color rojo puede ser un poco pues dañino o agresivo mejor dicho a la vista vamos a utilizar mejor blue color translucent en lugar del red vamos a quitar únicamente esas líneas y vamos a utilizar un color azul aquí lo tenemos blue color translucent para rellenar esta polilínea y el grosor de la línea bien vamos a probar nuevamente nuestra aplicación para ver que se esté ejecutando de manera adecuada y que ahora sí aparezca esa área dibujada en el mapa aquí tenemos ya nuevamente la aplicación ejecutándose bueno podemos ver que sigue apareciendo como primer punto la torre elisabeth la cual está bueno especificada aquí el primer elemento a dibujar ahora vamos a pasar al área ok aquí sigue poniendo únicamente los puntos y vamos a revisar cuál es el motivo supone está el delegado ok lo que tenemos que hacer es asociar nuestro mapa al delegado de este view control ya que en ningún punto en este caso estamos haciendo lo que habitualmente hacemos de self punto map view punto delegate esto lo podemos hacer de esta manera o bien podemos ir a nuestro map view en nuestro archivo map view por ejemplo aquí tomando esta parte abriendo nuestros conexiones conexión y conexión inspector y arrastrando en este caso el la línea hacia mi eh view control de esta manera hacia la sección view control aquí aparece ya que el delegado lo está implementando el view controller cerramos esta parte vamos a ejecutar nuevamente aquí está presionamos área y bueno ahora ya tenemos estos cuatro puntos los cuales están unidos forman un área geográfica están unidos por una línea azul y bueno tiene una transparencia el relleno de estos elementos tiene una transparencia eh con el cual me va a permitir definir eh el área o este polígono en base a los puntos los cuales están siendo dibujados los demás elementos bueno no tienen absolutamente ninguna acción creada como comentaba si me muevo y vuelvo a presionar área en este caso se vuelve a dibujar o vuelve a centrarse en el mapa esta capa de información bueno con la cual se está coloreando cierta cierta área geográfica de mi mapa vamos a continuar ahora vamos a definir el la funcionalidad del botón línea para eso aquí tenemos el método draw polyline este lo único que va a hacer es invocar a un método draw geodesic polyline aquí vamos a hacer uso de geodesic la línea que comentaba que es curva y permite unir un punto A con un punto B trazando la ruta más corta entre estos dos puntos se utiliza mucho en mapas cilíndricos y por ejemplo son las rutas o es la manera en la que los aviones trazan su ruta al momento de querer trasladarse de un punto a otro bien vamos a implementar entonces el método draw geodesic polyline recordemos que únicamente está definido en la parte de arriba como un método a implementar un método privado a implementar vamos a hacerlo debajo de center map white coordinates y vamos a invocar a reset overlay el cual ya es un método el cual está creado ya implementamos la funcionalidad de reset overlay siempre que hagamos uso de una nueva funcionalidad de mi aplicación ya sea área línea o ruta necesito borrar las capas que se encuentran en ese momento pues en el mapa para que no se solapen unas con otras y podamos identificar obviamente cada uno de los elementos que se están dibujando posteriormente vamos a invocar nuevamente a center white map white coordinates para pasarle el arreglo de elementos los cuales vamos a tomar como punto A y punto B y dibujar nuestra ruta mediante location white coordinate indicamos estos dos elementos vamos a tomar London City Court y vamos a agregar uno que se encuentre lejos lejos me refiero al otro lado del continente europeo vamos a tomar Nueva York para poder crear estas dos o crear la coordenada vamos a cerrar esta parte una vez creado o enviando la información lo único que necesitamos es de la misma manera que en el punto anterior crear un CL location coordinate 2D para definir el número de elementos los cuales van a ser mostrados bien mediante geodesic polyline esta propiedad que nosotros tenemos especificada en la en la parte superior esta MK geodesic polyline nosotros vamos a dibujar esta línea de tipo geodeck vamos a indicarle sus coordenadas mediante polyline y coordinates indicamos este arreglo llamado point y por último el número de elementos que se van a tomar en cuenta de igual forma que hicimos con nuestra área vamos a indicarle ahora la capa mediante add overlay y lo único que le pasamos es esta capa geodesic polyline debido a que ya se encuentra nuestro delegado asociado a nuestro bueno aquí falta un punto y coma únicamente por ahí marcaba ese error como ya se encuentra asociado a nuestra clase view controller recordemos siempre hay que hacer un self punto de leg o map view punto de leg e indicando quien es la clase que utiliza el delegado eso por ese motivo no se mostraba hace rato el área de color azul ahora ya está asociado no tenemos que hacer nuevamente ese paso pero tenemos que modificar el método map view el delegado que retorna un mk overlay render porque vamos a necesitar crear ahora una línea de color diferente si es que así se decide de color diferente o podemos utilizar incluso el mismo color que hemos definido únicamente que para poder identificar bien cuando es un tipo y cuando es otro vamos a preguntar si el overlay en este caso es de tipo geodeck para nuestra línea geodeck si es así bueno entonces vamos a crear un mk poly render render Bien. De igual forma vamos a inicializarlo con initWideOverlay. Este es el motivo por el cual tenemos que crear otro elemento overlay. Si no tendría el mismo elemento que el anterior. Ahora vamos a indicarle su línea. El grosor como habíamos hecho hace rato. Por ejemplo igual 3.0 es una línea considerablemente, con un grosor considerable. Vamos a indicarle un color. Aquí si podemos hacer uso del color rojo. Que hace rato había quitado debido a que es muy molesto en ocasiones para la vista. Creo que sería incluso el color ideal para trazar una línea de este tipo. El stroke color, bueno. Haciendo uso de línea line color. Bien. Aún nos hace falta un else para el último caso de mi botón, el de la ruta. Ahí podemos hacer uso de otro color. Ahora lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que cada uno de los métodos estén implementados. Por ejemplo, la propiedad Geodex y Polyland está creada. PolylyY Coordinates pertenece a la parte de MapKit. CenterMapCore está implementado. LocationY Coordinates también se encuentra implementado. Vamos a probar nuestra aplicación para ver que realmente dibuje un geocódico, una línea de tipo geodesic. Aquí está. Vamos a ver. Área. Vamos a seguir mostrando. Y línea. Bien. Esta es la línea de tipo geodex, la cual traza la ruta más corta entre la ciudad de Londres y la ciudad de Nueva York. De esta forma, o debido a que es un mapa cilíndrico, bueno, si lo pudiéramos ver adecuadamente como un cilindro, esta sería la curvatura. Como comentábamos en la teoría que tiene la característica de parecer una ruta de la pelota de golf al momento de ser tirada. Podemos ver la curva. Si nosotros cambiásemos de lugar el punto A o el punto B, obviamente esta línea quedaría definida de otra forma. Vamos a pasar ahora a trazar una ruta entre un punto A y un punto B, pero no una ruta de tipo geodex. Esta va a ser una ruta normal como la que nosotros trazamos cada vez que nos dirigimos al trabajo, a la escuela o a algún lugar al cual no sabemos llegar. Para eso, bueno, vamos a utilizar el último método. Perdón, el penúltimo método, drawRoute. DrawRoute lo que me va a permitir hacer primero, o lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo MKPlaceMark. Esta marca me va a permitir agregar un pincho a mi mapa, muy parecido a lo que hacemos cuando utilizamos el método ShowAnnotation. Solo que este Show, esta marca, no es un arreglo de marcas, es únicamente un elemento en sí. Entonces vamos a crear este MKPlaceMark. Vamos a inicializarlo como es costumbre, siempre tenemos que hacer esto. Vamos a inicializarlo con una coordenada mediante el método initYCoordinate. Vamos a utilizar aquel, de hecho el único recibe un diccionario, simplemente que en esta ocasión no vamos a hacer uso de ese diccionario. Vamos a utilizar London BrideCords. Vamos a enviar nil en nuestro diccionario. Vamos a crear otro MakePlace, es más, vamos a copiar. Lo único que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Ahora ya no va a ser de from, va a ser to. Y vamos a cambiar el lugar hacia donde nos dirigimos. Picado el eCords. Bien, vamos a crear ahora un elemento MKMapItem. Este item va a ser agregado al mapa junto con las características, en este caso, de los objetos MKPlaceMark. Vamos a buscarlo, MKMapItem. Aquí está, Item. Vamos a ponerle fromAnItem y toItem. Vamos a inicializarlo con AnyWidePlaceMark. Le pasamos el primer valor, fromPlaceMark. Creamos el otro. De igual forma, podemos únicamente copiar, pegar, cambiar nombre. ToPlaceMark. Bien, lo único que falta es darle una dirección, obtener la dirección mediante FindDirectionFrom. Aquí lo que tenemos que hacer es pasarle como argumento el lugar de donde vamos hacia el lugar y el lugar hacia donde nos dirigimos. Con esto nosotros agregamos marcas, pero con esto indicamos, aquí no es toMark, es toItem. Ok, con FindDirectionFrom, indicamos o buscamos la ruta más corta para poder plasmar en el mapa. Obviamente existen formas mucho más sofisticadas para poder trazar una ruta de un punto A a un punto B. Sin embargo, bueno, como fines de demostración estamos utilizando quizá la forma más sencilla. Vamos a modificar el Delegate del MacViewDelegate. Ya estamos dibujando una línea azul con obviamente un relleno azul transparente. Estamos dibujando una línea roja. Y vamos a dibujar otro tipo de línea para cuando no sea ni un Reggie, un Polygon, ni un Geodesic Polyline. Vamos a crear otro objeto mkPolylineRender. De igual forma, con el NewYoverlay lo único que pasamos es nuestra capa. Vamos a agregarle sus propiedades. Incluso aquí a lo mejor una manera dinámica es jugar con los colores, crear una sola instancia de un mkPolygonRenderer. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar sus propiedades de color line o cosas por el estilo de manera dinámica mediante un random. Sin embargo, como tratamos de ver el uso completo de estos elementos, bueno, por eso se hace tan granulado. Vamos a definir un nuevo color. Por ejemplo, un OrangeColor. Nuestro Color, le pasamos nuestra línea. Y únicamente retornamos este PolylineRenderer. Vamos a detener. Aquí tenemos nuestra aplicación nuevamente. Vamos a buscar área, línea y ruta. Bien, aquí está marcando algún error. Muy bien, está marcando el error en el método FindDirection, FindDirectionFrom. No hemos especificado, o se me ha olvidado aquí en esta parte, implementar la funcionalidad de este método. Vamos a pasar nuevamente a esta parte. Vamos a cambiar como si nada hubiera pasado. Ocultamos la consola. Efectivamente, FindDirectionFrom es un método al cual nos hizo falta realizar su implementación. En esta parte. Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que va a ser FindDirectionFrom? Aunque había comentado en la parte de la implementación que indicábamos de dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, pues no estamos haciendo uso de este método. Bueno, no estamos implementando cómo realizar esta búsqueda de direcciones. Vamos a crear un nuevo elemento, mkDirectionRequest. Lo que estamos solicitando aquí es que me indique una ruta con la cual nosotros vamos a poder dibujar dentro del mapa este camino, este trazo a partir de las bases de datos de Apple. Vamos a inicializarlo como es costumbre, con alok e init. Vamos a indicarle... Bien, aquí el argumento de por error le pusimos soluce, no es soluce, es soluce. Aquí está. Voy a empezar a marcar por aquí errores. Muy bien. Esto es todo. No hay ningún problema ya. Ya tiene el nombre modificado. Ahora vamos a buscar el destino. Vamos a indicar si va a poder mostrar rutas alternas, en dado caso de que llegue a salirse de los parámetros con los cuales se está definiendo la ruta. Vamos a crear un objeto mkDirections. Vamos a inicializarlo mediante el método de needWireQuest, el cual obviamente recibe como argumento nuestro objeto request definido en la parte superior. Ahora lo único que tenemos que hacer es calcular esta ruta. Esto se hace mediante el método CalculateDirectionByCompleteHandler. Hacemos uso de bloques para poder establecer la ruta mediante mkDirectionResponse. Esta propiedad me va a dar la respuesta para poder plasmarla dentro de mi mapa y obviamente necesitamos poder capturar cualquier posible o posible error que surja. Bien, aquí error de dedo, no son corchetes, son paréntesis. Bien, de esta manera. Muy bien, ahora agregamos ahora sí corchetes. Perdón, llaves. Primero nos aseguramos muy bien. Si no es así, entonces vamos a trazar nuestra ruta mediante un objeto mkRoute. Ok, aquí está. Hay algún error de sintaxis debido a que no me está dando el autocompletar de mis elementos. Sin embargo, no aparece este error como tal. Ok, vamos a volver a crear esta línea porque aparentemente se está generando aquí un error. Nuestro Direction, que es el objeto mkDirections. Vamos a calcular una nueva ruta. Vamos a agregar un bloque para ejecutarse una vez que la ruta sea calculada. Nuestro error. Ok. Al parecer ya dejó de marcar ahí algún error. Ha de haber sido algo de sintaxis que se me pasó en ocasiones. Es mejor regresar a crear toda la línea a estar buscando cuál fue el error. En especial en los bloques. Creamos nuestro mkRoute para poder establecer la ruta. Muy bien. Y por último mandamos a dibujar nuestra línea. Bien, aquí está marcando algún error. Como podemos ver no identifica esta variable. Bueno, vamos a ver ok. Vamos a modificar el tipo de entrada del método drawRoutePolyline para que acepte una propiedad de tipo mkPolyline no un Polygon. Polyline de esta manera. Y vamos a necesitar modificar en este caso nuestro método. Vamos a buscarlo. De esta manera ya lo tenemos y necesitamos realizar la implementación. De hecho, bueno aquí nos sigue marcando que falta este método de implementar. Ok. y aquí pasó algo con nuestro storyboard y controller vamos a implementar el método drawRoutePolyline que es el único método que nos falta. Me parece ahorita vamos a checar. Es el único que nos falta por implementar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a darle reset a las capas que estén dentro del mapa. También vamos a enviar las coordenadas. Recordemos que este método siempre va a recibir un arreglo. Vamos a utilizar el método location y options. Vamos a darle de dónde a dónde vamos a indicarle de dónde a dónde nos vamos a dirigir. Vamos a dar un arreglo. Ahora sí, faltaba únicamente un corchete en esa parte. Y vamos a agregar nuestra capa con Add Overlay. Response por el I. De esta forma, bueno, ya estamos invocando al delegado de nuestro mapa para que pueda mostrarse ahora también esta línea, esta ruta que estamos trazando en nuestro mapa. Necesitamos definir o necesitamos ver aquí, ¿dónde está? Aquí tenemos el método FindDirectionFrom. Recordemos que este método nos estaba faltando implementar para que nuestro mapa funcionara. Aquí lo tenemos. También está DrawRodPolyline. Estaban justamente pegaditos. Bueno, vamos a ejecutar la aplicación. La opción de ruta es la que nos interesa. Vamos a dar clic. Vemos en esta parte cómo tarda. Este retraso que podemos ver al momento de ver un elemento, es decir, de pasar a nuestro POI de la Torre Elizabeth hacia la ruta, la cual se está dibujando, es porque es el cálculo que se hace para poder determinar cuál es la mejor ruta en ese momento entre estos dos puntos, punto A, punto B. Podemos ver el color de la línea, que es color naranja. Si pasamos a la línea, por ejemplo, aquí, Geodeck, área y ruta. Nuevamente vemos ese retraso, ya no tanto, porque ya se tiene calculado la distancia, únicamente se busca la mejor ruta para poder llegar al punto. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos falta? Darle acción a nuestro switch y además agregarle la localización mediante core location. Vamos a regresar a este punto y vamos a asignarle funcionalidad al método selector map type value change. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos en nuestro elemento switch dos cosas, o dos textos, el 2D y la vista 3D. Vamos a hacer que nuestro mapa aparente tener una vista 3D, como en el caso de Google Maps. Además, en el caso de MapKit no existe ninguna opción por default que permita realizar esta vista en 3D. Así que nosotros vamos a realizar la similitud de esta vista en 3D. en nuestro método, ¿dónde se encuentra? Aquí está, selector map type value change. Vamos a crear primero un elemento NSInteger. Este elemento NSInteger me va a permitir, en esta ocasión, definir un switch para cada opción que se tiene en el elemento selector que está dentro de nuestro ViewController. Antes de continuar con esta parte, bueno, vamos a terminar de crearlo. Vamos a crearlo a partir del elemento Sender que está entrando como parámetro. Y vamos a obtener el elemento seleccionado. Mediante SelectedSegmentIndex. Bien, como comentamos, vamos a tener que definir dos constantes. Esto lo vamos a hacer entre el bloque de Interface y de Implementación. Al igual que como hemos definido constantes anteriormente, vamos a crear una constante NSInteger mediante la palabra reservada CONS. Vamos a darle el nombre a la primera de Map2D Index. Va a tener un valor de 0. Y vamos a crear otra constante. La cual se llamará Map3D Index. Y tendrá un valor de 1. Este va a ser prácticamente 0, 1. 0 y 1. Es un switch únicamente lo que estamos definiendo. Bien, dentro de nuestro método, lo que vamos a hacer a continuación es precisamente una estructura switch. Pero antes vamos a crear un objeto de tipo MkMapCamera. Este objeto me va a permitir cambiar el foco con el cual estamos observando en ese momento el mapa. Todos los mapas tienen un objeto MkMapCamera para poder modificar. La constante, bueno, va a ser dependiendo nuestro Map2D Index. En un momento definimos qué es lo que vamos a hacer. Y Map3D Index. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de cada opción? Vamos a tomar la cámara y vamos a cambiar el ángulo de visión mediante el atributo Page. 0.0 me va a indicar que no tenga un ángulo de visión inclinado. y para el caso de la vista en 3D vamos a inclinar la propiedad Page en 60. Es decir, va a tener un ángulo de inclinación de 60. Y vamos a modificar la altura mediante Altitude a 200 pies. el valor por Default será igual de 0.0 y una vez que hemos definido qué opción es la que está seleccionada en este punto fuera de nuestra estructura Switch vamos a incorporar esta cámara modificada a nuestro elemento MapView esto mediante el método SetCamera para que exista una animación agregamos su propiedad Animate y listo esto es todo lo que tenemos que hacer vamos a probar nuevamente para poder ver que funcione el Switch en nuestro elemento SegmentControl esperamos a que se renderice cambiamos a vista y bueno podemos ver como el ángulo de visión y la altura con la cual estamos viendo nuestro mapa cambia si volvemos a hacer clic en 2D bueno regresamos a nuestra vista normal aquí quizá lo único que tengamos que hacer es cambiar nuestra altitud nuevamente vamos a ponerle una altitud de 300 cambiamos a 3D y cambiamos a 2D de esta manera bueno podemos ver como realizamos una pequeña modificación únicamente en uno de los componentes del mapa podemos tener una vista inclinada y una altura también modificada estos son los puntos de interés nosotros no los agregamos únicamente con la propiedad con la que se tiene definida de Show Options of Interest bien ¿qué es lo que nos falta por hacer? nos falta utilizar el protocolo que se encuentra establecido dentro de nuestra cabecera el protocolo CL Location Management Delegate aún no tenemos nuestra posición y este es uno de los principales temas de este capítulo lo primero que vamos a hacer ya que se tiene definido una propiedad de tipo Location Manager de tipo CL Location Manager dentro de nuestro View Controller que es el primer método del ciclo de vida de nuestro View Controller únicamente lo tenemos inicializado pero vamos a asignarle otras propiedades a este Location Manager vamos a indicarle el Delegate esto recordemos que siempre se debe hacer con los protocolos Mediante Deserit Aquaracy vamos a indicar qué nivel de exactitud va a tener este Location Manager para poder localizar el dispositivo Mediante Aquaracy Vez estamos indicando que obtenga el mejor proveedor o la mejor la precisión de localización más alta disponible obviamente debemos tomar en cuenta que entre más exacta sea el servicio de localización más recursos se van a consumir del dispositivo recursos como batería recurso como acceso a la red la pantalla o en este caso lo que se esté mostrando en pantalla va a ser renderizado en mucho menos tiempo todo eso se debe tomar en cuenta ahora mediante el método Start Updating Location vamos a iniciar con la actualización de la localización para eso vamos a necesitar agregar el método Delegate del delegado vamos a agregar por aquí otra marca en nuestro CL Location vamos a utilizar el método Location Manager que recibe como argumento un DeepUpdate to Location de tipo CL Location bien aquí lo tenemos aunque aparece como obsoleto es recomendable utilizarlo vamos a crear un objeto de tipo CL Location este va a ser la localización una nueva localización cada vez que se invoque este método si pudimos obtener este Current Location entonces vamos a realizar una serie de acciones que es lo que vamos a necesitar como no sabemos que es lo que vamos a tener para cambiar la localización lo primero es enviar un Loc este Loc es decir nueva localización vamos a definirle un formato y vamos a obtener de nuestro Current Location los datos de latitud y longitud vamos a darle formato previo a esta cadena vamos a incorporar primero latitud y de igual forma lo único que tenemos que hacer aquí es copiar la creación de este string solo que ahora vamos al final a obtener nuestra longitud de esta manera en el log de nuestro Xcode vamos a poder estar visualizando cada nueva posición que se esté generando como esta no es la única manera en la que vamos a poder visualizarlo y realmente queremos mostrarlo en el mapa vamos a crear un objeto mk coordinate region y de esta manera nosotros definiremos también cada cuanto cada que distancia se va a necesitar actualizar en este caso nuestra localización vamos a buscar el método mk coordinate duration make wide distance aquí lo tenemos vamos a indicarle en primer lugar las coordenadas current location punto coordinate de la nueva información que tenemos vamos a indicarle la latitud en metros y la longitud en metros máxima para poder actualizar nuevamente la información y vamos a incorporar estos elementos a nuestro map view es decir cada vez que nosotros tengamos una nueva información de nuestra ubicación vamos a requerir plasmarlo en el mapa mediante set region en dado caso de que fuera una región completa también vamos a animar cada pin que se agregue y vamos a crear un objeto mk point annotation de esta manera vamos a incorporar las anotaciones a mi mapa cuál es la información que va a tener este nuevo point vamos a indicarle obviamente cuál va a ser el lugar en el que va a ser posicionado pero también vamos a poder incorporarle datos como un título por ejemplo también un subtítulo también tenemos otros elementos como una imagen una versión etcétera etcétera una descripción es es una variedad grande de elementos los cuales podemos incorporar a nuestro POI por último lo que tenemos que hacer es añadir a nuestro map view cada anotación que se genere mediante el método add annotation como va a ser cada vez que se actualiza la información no vamos a necesitar un arreglo únicamente la nueva posición bien vamos a detener nuestra aplicación ya está el delegado ahora vamos a ejecutarlo nuevamente para este ejemplo voy a unir voy a necesitar mostrar tanto el simulador como mi dispositivo todas las aplicaciones que se encuentren instaladas en mi dispositivo y que requieran en este caso hacer uso del gps de la localización deben de ser permitidas dentro de las configuraciones del dispositivo dentro de settings en la sección de privacidad existe una opción llamada localización aquí aparecen todas las aplicaciones que mi dispositivo debe aceptar para poder hacer uso del location service aquí está map kit application es mi aplicación está la opción de permitir el acceso nunca y siempre al momento de dar clic aquí en always vemos como en nuestro consola empiezan a aparecer los nuevos datos de localización o de latitud y longitud de mi aplicación voy a hacer más grande nuestro local cap aquí lo tenemos vamos a regresar nuestra aplicación y bien aquí podemos ver cómo va incorporándose un pin a nuestro mapa y esto es porque la ubicación de nuestro dispositivo va cambiando cómo es que va cambiando de esta forma a lo mejor a ustedes en un inicio ni siquiera les aparece la actualización de la información esto es debido a que cada simulador dentro del menú de book tiene la opción de localización aquí por ejemplo nosotros podemos indicar en dónde qué ubicación simular en el equipo si yo le digo que simule la ubicación de Apple entonces se detendrá mi localización aquí por ejemplo cada vez que presiono bueno ya aquí me volvió a cambiar aquí está Apple Company Store Closet hola qué tal estoy aquí si quiero realizar la simulación por ejemplo de estar corriendo en la ciudad a partir de la última posición en este caso de Apple porque siempre sale de esta zona empieza a ver una se empiezan a generar pins en este mapa siempre que trato de hacer un gesto de tipo pinch en mi mapa me va a regresar a mi vista normal porque de esta manera es como se ve si se dan cuenta bueno aparecen muchos pin en mi mapa también puedo cambiar a una vista o la simulación de que estoy en bicicleta andando en la ciudad obviamente las rutas van a cambiar dependiendo de la opción que seleccionemos por último freeway drive me permite simular un vehículo en movimiento vemos como la localización va cambiando constantemente va notando la posición de la latitud y de la longitud también tenemos la opción de agregar una localización personalizada de esta manera podemos indicarle por ejemplo 0,0 se detiene esta parte en lo que se actualiza nuestro location manager vamos a esperar que sea válida la localización que acabamos de poner dentro de mi mapa y aquí podemos ver como ya ni siquiera marca los poids y al parecer esa localización de 0,0 no la tomó sin embargo bueno aquí es donde nosotros podemos realizar un custom de nuestra de nuestro location aquí ya lo puso 0,0 no es una localización válida aunque no nos estemos moviendo el location manager está en constante actualización bien ya tenemos todas las vistas con las cuales nosotros podemos jugar la vista 3D bueno ahorita sigue actualizando si queremos parar la actualización únicamente decimos que no exista una localización en el dispositivo tenemos el área tenemos la línea y tenemos nuestra ruta estos son los elementos que nosotros con los cuales nosotros podemos jugar dentro de nuestra mapa para poder visualizar algo o puntos a través de nuestro location manager no no ya no no -